Buenas noches Honduras, mi nombre es Daneida Valle, bienvenidos hoy 15 de marzo, un día histórico esperando resultados en Honduras de unas elecciones transparentes, también temas muy importantes que abordar, información falsa o información verdadera que circula en las redes sociales. Le doy la bienvenida hoy, gracias Evelyn Sosa por acompañarme. Daneida y buenas noches a todos los clientes que nos sintonizan aquí en De Buena Fuente, gracias por acompañarnos esta noche, lunes 15 de marzo del año 2021, agradecidos con Dios por un día más de vida que nos regala, recuerde usted que este es un programa realizado para tratar de desmentir toda aquella información falsa que circula en internet y en redes sociales, invitarles a ustedes para que se conecten a través de nuestra página de Facebook, nos encuentra como GoTV Honduras, estamos transmitiendo en vivo y tenemos interesantes temas para esta noche, Daneida. El primero, el primero y el pueblo hondureño está esperando que pase en Nueva York, ¿por qué? Porque el viernes se suspendió el juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez, un supuesto narcotraficante hondureño y en este juicio genera mucha noticia internacional porque se mencionan personalidades hondureñas. Ahora la pregunta es, juicio de Giovanni Fuentes se reanuda en Nueva York dejando ola de políticos señalados. Vamos a hablar de este tema, de lo que sucedió este lunes con las declaraciones del cachiro Davis, Leonel Rivera, Maradiaga, vitales para Honduras porque después de ello podrían venir requerimientos fiscales. Para algunos, ¿qué se mencionaron este lunes? ¿Quiénes son? Lo vamos a saber de muy buena fuente en nuestro siguiente bloque. Mientras tanto, Evelyn Sosa nos habla del segundo tema a aclarar este día de hoy, Evelyn. Así es, Daneida, el segundo tema que tenemos para esta noche y es que Luis Enlaya denuncia fraude esto en elecciones primarias que se llevaron a cabo el día de ayer. Daneida, ayer se presentaron unas inconsistencias donde sabemos de que el Consejo Nacional Electoral el día de ayer, la inauguración de las elecciones primarias, se tendían planeadas para las seis de la mañana, donde éstas comenzaron aproximadamente a las siete, siete y media de la mañana. También se esperaban el día de ayer por horas de la noche que se dieran los resultados de los candidatos que quedaban para la presidencia, los candidatos que quedaban para las alcaldías y los candidatos a diputados. También no se presentaron los resultados el día de ayer por parte del Consejo Nacional Electoral y eso causó disgusto en algunos presidenciables. Claro, presidenciables y el pueblo hondureño, hasta la sociedad civil salió a criticar la lentitud del Consejo Electoral, que ojalá valga la pena, vamos a aclarar esta situación, así que no puede perderse usted nuestro siguiente bloque de Buena Fuente porque vamos a aclarar o descartar estas informaciones que les hemos presentado. Ya regresamos después de un breve corte comercial. Los días han sido suficientes en el juicio del presunto capo hondureño Giovanni Fuentes, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, para que un tsunami político se sumara a la lista de problemas que enfrenta el país. Un año ha pasado de la pandemia, que ha dejado miles de muertos en el país, y solo cuatro meses desde que las tormentas Zeta e Iota nos mostraban la vulnerabilidad del territorio. Esta vez un huracán de señalamientos contra altos políticos, incluido el actual presidente de la República, un designado presidencial y dos exmandatarios, viene desde una corte en Nueva York, Estados Unidos, donde se ejecuta el juicio de Giovanni Fuentes. En el quinto día de juicio, la audiencia se suspendió debido a sospechas por COVID-19 de uno de los jurados, pero hoy se reanuda para dar más noticia en Honduras. Este juicio de Giovanni Fuentes continúa dando de qué hablar en Honduras, debido a que Davis Leonel Rivera Maradiaga es uno de los llamados a declarar durante estas audiencias. Recordemos que en el caso de la semana pasada, el viernes se detuvo este juicio, debido a que había sospechas de COVID-19 para uno de los jurados, pero ya este lunes ha sido vital en este juicio contra Giovanni Fuentes, porque Davis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de los cachiros, ha declarado precisamente, de nuevo mencionando a Pepe Lobo, también al manatario Hernández, y diciendo que sí le protegieron y evitaron su extradición hasta que él se entregó a los Estados Unidos. También dice que entregó pruebas a la DEA antes de entregarse. Así que vamos a ver lo que decía Emily Palmer, periodista de The New York Times, esta mañana. Antes de iniciar todos estos datos que hemos dado a conocer ya, Davis Leonel Rivera Maradiaga sigue declarando en los Estados Unidos, sigue cantando, como popularmente decimos los hondureños, en contra de funcionarios y políticos de nuestro país. No hubo testimonio en el juicio de Giovanni Fuentes el viernes, ya que un miembro del grado había estado expuesto a un caso de COVID-19. Sin embargo, dadas las circunstancias del caso y un resultado negativo de la prueba de ese miembro del grado, esta persona ha sido absuelto y continuamos donde lo dejamos el jueves con testimonio del testigo colaborador, Davis Rivera Maradiaga. El resto del día es un misterio. También, ayer el gobierno presentó una carta al juez pidiendo que el testimonio de varios testigos aplicados, como Testigo 1 y Testigo 2, no esté disponible a través del teléfono público. El jueves, el día más reciente en la Corte, algunas personas grabaron audio y lo publicaron en línea en las redes sociales y sitios de transmisión de video, según el gobierno. Esto va en contra de las reglas de la Corte. Como esos dos testigos testificarán bajo pseudónimos, el gobierno declaró que les preocupa que sus voces que tienen características de identificación personal pueden conducir a su identificación. Como resultado de las publicaciones de la semana pasada, la llamada telefónica puede suspenderse durante el juicio para esos testigos. He estado cubriendo este juicio virtualmente por orden de mis editores y continuó haciéndolo en mi tiempo libre, aunque mi periódico no cubre el juicio a diario. Tomé esta decisión porque les hice una promesa a todos, pero esta solicitud podría afectar mi capacidad para cubrir a todos los testigos, hasta donde yo sé el juez, aunque no ha decidido qué hacer, y he presentado una solicitud para que se haga una excepción. Eso está dando una respuesta. También hay otro dato muy importante en cuanto al desarrollo de este juicio contra Giovanni Fuentes, y es que el juez Castor ha decidido restringir un poco el caso de la información que se da a conocer a los medios o el acceso a alguna información vital que podría ayudar a demostrar la culpabilidad contra Giovanni Fuentes Ramírez, quien es juzgado en esta corte del Distrito Sur. Recordemos que la semana pasada se filtraron una serie de fotografías con el manatario Hernández, también que el hijo, donde el hijo de Giovanni Fuentes daba a conocer a través de su Instagram cómo se hacía las grandes cantidades de dinero el fin de semana, mostraba armamentos mediante algunas fotografías, así que ahora el juez restringió un poco la información, porque esto podría también repercutir en el desarrollo del juicio. Tenemos precisamente a un experto Villasun, el abogado Heriberto Baquedano. Gracias por estar con nosotros, abogado, y le consulto directamente cómo ha visto el desarrollo de este juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez, y que de nuevo, hoy lunes que se reanudó, se menciona a personalidades como Porfirio Lobo Sosa y el manatario Hernández, expresidentes que supuestamente protegieron a narcotraficantes. Muy buenos días, amiga. Gracias por darnos la oportunidad de hacer análisis profundo sobre este asunto. Y como vemos en el escenario de este juicio, hemos visto que ha sido la persona con mayor profundidad y trascendencia, igual como fue el proceso de Tony Hernández, ya que son figuras que están involucradas en la profundidad de las cosas, en este caso del narcotráfico. Pero vemos que la determinación del juez Castell es muy acertada, ya que las filtraciones de investigación que quizá era la prensa nacional o personas dentro del juicio, podrían trastocar las investigaciones y las declaraciones de los mismos imputados que dan declaraciones en su determinado tiempo. Obviamente, pues, es muy acertado y el involucramiento en el que está metida la administración Hernández, pues es delicada y hay una reserva en los tratados y especialmente en los dignatarios, que están fungiendo como tal en el grado de la moral que se les dispensa en lo que es la diplomacia, en lo que es el derecho interminable, en las normas del derecho interminable, pues limita a que se siga aprofundando cosas. Obviamente, la protección que también el espectro y el etéreo del espacio hondureño, donde está acercado, pues, para que no se filtren las informaciones, que pueda conocer el pueblo hondureño, de acuerdo a la figura del presidente y el entorno de los funcionarios que hacen la gobernanza hondureña, y en el proceso en que hemos estado de las elecciones, pues, eso ha repercutido para poderle poner un velo. Consulto directamente, las declaraciones de este ya acusado en los Estados Unidos y guardando prisión, ya es un condenado, el caso de Davis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de Los Cachiros, es vital, él habla directamente, dice que no tiene nada que perder y menciona políticos hondureños de personalidades hondureñas. En su experiencia como estudioso del derecho y de la política internacional, ¿cree usted que en los próximos días se puedan abrir o preparar requerimientos fiscales contra estos altos funcionarios o el actual presidente, incluso mencionado en este juicio en los Estados Unidos? De eso se trata. Por eso es que no hay la filtración, porque se van a dar sorpresas de que el pueblo hondureño no espera, y que se van a dar y que van a impactar en la vida nacional como en la vida internacional, ya que el foco de estas declaraciones, como decía usted, ya Leonel Maradiaga ya no tiene nada que perder, y él pues no quiere tampoco que los que estuvieran involucrados anden paboneándose y él sin poder hablar. Entonces la verdad la cosa es que él se ha despojado de la información, los involucrados están saliendo, y obviamente van a haber requerimientos directos ya en el gobierno hondureño y especialmente para el presidente de la República, porque los Estados Unidos tienen la facultad de romper cualquier protocolo que beneficie determinada persona cuando afecta a los intereses de la política norteamericana y especialmente cuando riñe con la ley que rige la constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, en estas semanas van a ser citados, van a ser requeridos, y en el caso del presidente, inclusive puede ordenársele al legislativo hondureño para que se desafurie al presidente y quede pues indefenso para que pueda responder ante los tribunales de Nueva York. Pues recuerde que no hay rincón en el mundo donde la justicia no pueda alcanzar a los delincuentes de alto contenido y que son peligrosos para la paz, tanto nacional del Estado donde las cometen, como para la paz mundial, que presto a lo que son las normas y del derecho internacional. No obstante, quiero agradar algo más. Después de las elecciones que han pasado, casualmente ayer, va a romperse pues lo que se llama el espectro y va a ser desvelados ya los nombres. ¿Para qué? Para que sean pues puestas en evidencia y que no pueden seguir en la administración pública ya que han sido señalados y se les va a seguir funcionando. Ahí termina entonces este capítulo y el presidente de la República se le va a seguir al juicio para que pueda responder ante la Corte de Nueva York ya que no tiene escapatoria para ello. Imagínese usted, abogado, cómo ese sitio Inner City Press ha titulado este caso Narcos o Honduras porque no solamente sería uno, nos quedaremos sin designado presidencial, sin presidente o algún expresidente también o varios expresidentes. Entonces podrían ser requeridos en los Estados Unidos, no solo se trataría ya de una personalidad. Aquí no se trata de defender a nadie, de decir quién es el bueno o quién es, es decir, este no cometió nada. La ley internacional y especialmente lo de Estados Unidos siempre la aplica porque es lo sí. Reclaman que se cumpla la ley porque ellos no permiten tampoco caer en el juego de nada. Se distinguen por eso. Y si se señalaron personalidades, no importa quiénes sean, pero van a ser requeridos. Obviamente vea el espectro de las elecciones que pasaron ayer y que hoy es el día 15 y se está viendo quiénes salieron y a la persona quiénes salieron para protegerse el mismo ahí, pero no les van a dejar el chance de hacerlo porque hay un camino todavía que recorrer para legitimarlos. Y aquí se vio el escenario, quiénes salieron porque van buscando una protección misma y ellos mismos que salieron ayer podrían ser los pedestales para poder defender, encubrir con el poder y lo que se llama pues la pata sub-cerbanda. Cuando uno firma un tratado hay que darle el cumplimiento, eso se llama el establecimiento, el pacto de caballeros, cumplir la razón como se contrató el tratado. Y quiero decir entonces que bajo esa premisa va a respetar los Estados Unidos cualquier presidente que quede, lo que fueron ayer electos para proteger a los grupos que están señalados. Pero eso es lo que va a haber en toda la política exterior, cortar esos siglos y actuar de inmediato. Abogado, y son declaraciones muy fuertes, incluso se habla de tramar asesinatos, de pagar para eliminar a algunas personalidades que les estorbaban en Honduras. ¿Cuáles serían los delitos por los que estas personas serían requeridas en los Estados Unidos? Hablamos de nombres ya que son públicos a nivel internacional, como el expresidente Porfirio Lobo Sosa, que ha dicho que él se va a presentar en los Estados Unidos. También se habla de Mel Zelaya, otro de los mencionados. Y Ricardo Álvarez y el Manatario Hernández, que ya realmente ha sido demasiado repetitivo la mención de ese nombre. Como CC4, ahora ya se dice directamente el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. ¿Cuáles serían los delitos entonces que enfrentarían estas personalidades? Mire, para eso tenemos que hablar con la expertis del caso. Y la expertis del caso es que todo ciudadano y toda la aislación del mundo tiene derechos fundamentales que reclamar. Y cuando ha sido violentado los derechos fundamentales de una forma universal y en el relieve son tipificados como delito de lesa humanidad, entonces se puede recurrir a los tribunales del derecho penal internacional donde tienen que comparecer a esas cortes, los que hayan cometido en esto y que se les compruebe directamente que han cometido estos delitos de supra, de supra responsabilidad y que el derecho internacional lo protege en todos sus ámbitos y que los Estados Unidos estarían señalando cómo y cómo, pero también el Estado de Honduras tiene la forma soberana de poderlo pedir directamente a la Corte Internacional Penal para aquellos que han eliminado personas y que comprobadamente con las declaraciones que han dado estos señores que han desfilado por la alfombra roja de allá de los tribunales entonces se les va a seguir un procedimiento y van a tener que someterse a estas normas. Honduras no cuenta con la pena capital, pero porque es limitada en la Constitución de la República en su artículo 65 y su artículo 66, donde dice que la pena de muerte en Honduras está proscrita y que también la vida es un derecho inviolable, pero aquí matan personas todos los días todos los días hay limpieza de personas, los cuerpos del Estado como también los grupos irregulares y entonces la pena de muerte está implantada irregularmente en Honduras y no implantada como para ejecutar a las que la violentan y que también manden la Constitución de la República entonces la consecuencia de todo esto sería que se les comprobará y serán después señalados después investigados y comprobados, puede dárseles el castigo que se merece igual que le pasó a aquel presidente de Serbia que fue ejecutado por delitos de lesa humanidad ahí en su propio Estado en Jersego Vina. Y precisamente abogado, le voy a leer por ejemplo los delitos por los que fue acusado en su momento Tony Hernández y fueron cuatro en los Estados Unidos conspirar para importar cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos conspiración de posesión de armas y también falso testimonio porque recordemos que a él lo detienen y empieza a dar declaraciones creo que no es recomendado esto en el caso de los abogados decirle a alguien que es requerido o que es detenido empezar a dar declaraciones sin tomar algún consejo legal así que Tony Hernández comenzó a hablar y estas declaraciones después comprobaron que eran falsos testimonios o que se contradecía entre unas y otras declaraciones así que son cuatro delitos que le enfrentó y todavía no sabemos cuántos años tendrá de condena pero esta misma suerte correrían estos políticos hondureños que son mencionados piensa usted o unos en mayor escala que otros Mira, los últimos que lleguen a Nueva York son los que tienen el mayor peso de esta carga judicial ya que pesan sobre ellos las consecuencias de la tempestad de la tormenta en que desató Tony Hernández mentirle a los Estados Unidos es como decir una mancha indeleble que nunca se va a quitar y eso es demasiado peligroso para quien los comete entonces vaya, la sentencia ha venido dando espacio para involucrar y sacar a la luz hacia el telón los autores directamente fuertes para que sean acusados y de alguna manera pues la sentencia sea atenuada por la colaboración o es decir, haber aplicado la política eficaz de la información y las declaraciones eso le va a beneficiar en alguna manera a Tony Hernández pero estaría incriminando en mayor peso a su hermano ya que la mentira y también el cinismo es el que caracteriza a esta familia de Hernández cuando dan declaraciones y son tan hábiles que directamente todo el mundo cree pero desde el lado del telón se da cuenta que la gravedad de las cosas están en el fango y no pueden salir de ello y en ese caso está el presidente de la república como los funcionarios que lo han acompañado y que le han también servido de silencio para encubrirle toda la funcionalidad de toda esta trama de los delitos que se han cometido tanto en el derecho nacional hondureño como también en el derecho internacional y ya no se termina como quien dice se agota el espacio para poder es cuando se ha llenado demasiado y se ha hecho muy gordo aquello que va a explotar como una supernova y eso es lo que pasa en la política nacional dirigida por el presidente Hernández y su equipo de gobierno incluido el gobierno de Pepe Lobo que serían 12 años que se han hecho estas prácticas y que nadie está inmerso de poder ser requerido y ser ajusticiado es ahí donde entonces va a fenecer y va a caducar la clase política hondurana y le quiero preguntar algo ya vamos a leer en unos momentos unos tweets de Inner City Press donde textualmente le leeré como David León de Rivera Maradiaga ha dicho que le colaboraron para no ser extraditado que lo dejaban transitar con droga en Honduras entre estos gobiernos de Pepe Lobo y también del manatario Hernández y dice que en su momento el trato se rompió porque precisamente él decidió entregarse a los Estados Unidos abogado esta relación entre Pepe Lobo Ricardo Álvarez y el manatario Hernández sabemos que es un secreto a voces que no está bien ¿por qué será que hay estas diferencias entre ellos si supuestamente más bien según dicen estos cachiros eran los que le facilitaban el trabajo a ellos o sea no concuerda creo yo o en qué momento será que ellos rompen esta relación que tenían tanto política hay muchas diferencias ahora entre el manatario Pepe Lobo y Ricardo Álvarez obviamente cuando usted es cómplice de alguien y cuando va a ser desvelado su su estatus quo y que a otros han caído en de clase y otros están directamente en la gloria del poder o la melia del poder eso es un sedum tremendo y entre personas que manejan lo que es el narcotráfico no existe bondad para nadie o se extermina o se mantiene el secreto y si se tiene duda para ello entonces hay una forma de exterminio lo que pasa es que esto es un juego de intereses y en cuestión de legislación le llamamos al juego de intereses a la protección de los intereses y el interés es no dejar el poder como también el manejo del poder político y mantener la vértice del poder económico el poder financiero como también el poder que se maneja oculto y que eso no pueden decirlo sin embargo la erosión que existe en este triángulo del derecho y también del poder público como también el interés social de los grupos poderosos no permiten que se visualice entonces antes de sacrificar a alguien hay que tener miedo y mejor se está en stand-by para que el mismo derecho internal vaya eliminando las personas que deben de caer y ahí llegar hasta el punto de referencia y ver cuáles fueron las razones por las cuales no se ejecutaron aquí el gobierno de Pepe Lobo es el responsable de lo que pasó con el gobierno de facto de Micheletti que hay una oscuridad tremenda y luego el manejo de la finanza luego a la protección de este grupo que se formaron y luego sigue pues el gobierno de protección de Juan Orlando Hernández del 2013 y luego del 2017 la protección de intereses y los compromisos de intereses que se tienen para no caer en la debacle y no darle cumplimiento a las promesas estar en el poder es la consigna para terminar de finiquitar los compromisos que se tienen aunque se caen de gracia recuerde que cuando uno firma su propia sentencia es la última voluntad que se hace cuando ya está terminado entonces ahí viene el fusilamiento y en este caso hipotéticamente el fusilamiento de estas personas es en lo que están cayendo ahora abogado y precisamente vamos a leer algunos tweets que le mencionaba de esta cadena internacional de noticias y North City Press que nos detalla lo más importante de estas declaraciones del cachiro Davis Leonel Rivera Maradiaga en este lunes de juicio importante para Honduras y no debemos de dejar de lado este tema porque toda la población hondureña está pendiente de que aunque sea la justicia norteamericana pues haga todo lo que tengan que hacer con estos supuestos criminales dice el abogado de Fuentes recuerda haber dicho que su organización movía 20 toneladas de cocaína y esto es parte del abogado cuando le consulta al testigo del día Leonel Rivera Maradiaga dije aproximadamente más de 20 toneladas y le pregunte el abogado de Fuentes usted quiso decir hasta 100 toneladas en eso lo que nos está diciendo Leonel Rivera dijo más de 20 toneladas así que en este caso creo que el abogado intenta demostrar que las cifras o la cantidad de cocaína no coincide ahora tenemos otro tuit muy importante el juez Castor en su interrogatorio dice que en qué periodo de tiempo es que traficó él estas grandes cantidades de droga y le dice Leonel Rivera cuatro años y le dice el abogado de Fuentes entonces de 2015 a 2019 y le dice Leonel Rivera sí y también detalla Leonel Rivera y el gobierno nunca le pidió que entregar el dinero a la droga le pregunta y el gobierno le pidió y el gobierno nunca le pidió que entregara su dinero de la droga y Leonel Rivera dice no también continúa ese interrogatorio y le consulte el abogado de Fuentes cuando cooperó nunca dio información sobre mi cliente y dice Leonel Rivera hablamos de él se refieren a Giovanni Fuentes que es enjuiciado en estos momentos también le consulte el abogado de Fuentes solo concéntrese en noviembre de 2013 y enero de 2015 y no se rindió con el señor Fuentes Ramírez correcto y Leonel Rivera le dice lo hice de lo contrario no estaría aquí es decir que en su momento él se entregó a los Estados Unidos sabemos que David Leonel Rivera Maradiaga se entregó a la justicia norteamericana y en estos momentos también por ello está dando declaraciones a la misma y le pregunta el abogado de Fuentes le había pagado al presidente luego al presidente Hernández correcto y le dice Leonel Rivera sí también le pregunta el abogado de Fuentes pero no podía estar seguro de que no lo extraditaran a Estados Unidos verdad y le dice Leonel Rivera no se llegó a eso porque me entregué es allí donde menciona estos nombres tan importantes como el de Pepe Lobo y el actual mandatario Hernández así que de nuevo mencionan a estas grandes personalidades hondureñas en Honduras es una ola de información y por eso esos temas los damos seguimiento en de Buena Fuente abogado le consulto a usted después de que leí esta serie de tweets qué mensaje deja a la población hondureña que la justicia norteamericana esté ventilando esos nombres sin ningún miedo ahora los medios de comunicación también tenemos la responsabilidad de informar al pueblo hondureño sobre cómo se desarrolla este juicio y de una manera clara decirles qué futuro entonces tiene Honduras con estas personalidades extraditadas y cómo debemos actuar como hondureños esperando ahora que la justicia se haga en otro país es tan importante lo que usted acaba de leer contundentemente las preguntas básicas que hace el abogado y las respuestas afirmativas que hace el señor Cachero son contundentes como para poder dar un veredicto afirmativo de la culpabilidad que tiene el presidente como también tiene el señor Pepe Lobo las evidencias que él está hablando ahorita y su afirmación cuando hace la interrogante está llevando también a la evidencia de que el hijo de don Pepe Lobo está preso en una ergástula de los tribunales de los Estados Unidos eso afirma el mandato que tuvieron el movimiento que tuvieron y le está manifestando también que él tuvo que irse para los Estados Unidos porque le está diciendo que si no lo hubieran eliminado y en esta manera no se estuviera ventilando estos huizos tan delicados y que también están abriendo el relieve de la información de las tenebrosas malas intenciones que ha tenido el partido nacional y toda su cúpula de gobierno involucrada con empresarios con involucrado con digamos banqueros pues la finanza y la economía con la estructura política ha entrado un fango del cual ahorita está tratando de limpiar él evidentemente le está diciendo si no hubiera hecho esto de presentar en los Estados Unidos nadie sabría nada y esto estaría pues manejándose siempre en oculto más sin embargo tuve que huir porque si no me hubieran eliminado cuando él le dice que 20 le está diciendo multiplicado por tantas veces de acuerdo a las preguntas que le hace entonces solo la evidencia es decir que 20 veces estamos hablando no solo de 20 veces estamos hablando de 400 veces entonces todo un tiempo toda una década casi de 20 años que se ha estado practicando este tipo de ingresos a drogas de los Estados Unidos y que las gobernanzas han estado involucradas en directa o indirectamente organizaciones como la Fuerza Armada o otros grupos irregulares con beneficio del gobierno en una forma concatenada sistemática e inveterada costumbre de hacerlo ahora que se involucran nombres es cuando hay temblor de que va a desarticularse una banda de forágicos que no tuvieron otra opción por la misma forma de las leyes del código que tienen los narcotraestructicos dedicantes de eliminarse unos entre otros para que para que para la información no siga o para que no proliferen otros bloques que les hagan exterminio y en este caso el bloque del gobierno que se convirtió teniendo el poder político teniendo el poder de las armas podiendo tener la ley a su antojo pudieron hacer un cartel muy fortalecido y esta forma ha hecho pues de la supremacía de estar por encima de mandar a eliminar de mandar a exterminar y hacer cuantas cosas quisieron y soslayar la ley del estado y perder el derecho del estado de derecho eso hace pues que es eminentemente tan peligroso vivir en Honduras o hablar cosas en el sentido como lo hace el Lionel Maradiaga ¿verdad? y eso pues me satisfacerá de contestar y eso orienta a otros nortes que además de la aplicación de los Estados Unidos queda otra apertura para acumularle ya en algunas leyes juicios que podrían terminar con la pena de muerte si se han lacerado los principios en los Estados Unidos Abogado y solo quiero que me responda en un minuto la actitud correcta de estos mencionados sabemos que tienen derecho a defenderse la actitud correcta ¿cuál es? decir que tienen toda la disponibilidad de presentarse en los Estados Unidos y también poner a su disposición toda la información de sus cuentas bancarias y demás como lo ha hecho ya sabemos bien comunicado Ricardo Álvarez también Pepe Lobo lo ha dicho Mel Zelaya también así que ¿es la actitud correcta? brevemente la respuesta a los que están gobernando en el partido nacional ahorita pues le están obreciando en el 95% la culpabilidad de todo el desarrollo de cada actitud después de esto están mencionados pero están sujetos a comprobarles en el campo de Mel Zelaya había que comprobarles porque solo está mencionado pero él siempre ha salido con su carta bien bien actualizada inclusive recuerde usted que presenta ante la masa todo un montón de documentos donde no le encontraron ninguna evidencia la mención pues podría ser que también se haya investigada pero no en el caso que está Ricardo Álvarez en el que está el ex ministro de seguridad en el caso del presidente de la república en el caso de Pepe Lobo que son no en el caso pues en un relieve bien visto de que son culpables y que son señalados directamente con un dedo bien largo no de tres pulgadas sino que quizás más largo como la nariz de Pinocho que está bien grande ¿no? entonces ellos sí están sobre estas dos cosas a decirlo todo o a ser eliminados si quedan en libertad porque recuerde que las secuencias de no decir la verdad es el silencio y solo se puede silenciar cuando hay un peligro eminente que posteriormente pueda reanimarse un juicio recuerde que los elementos nuevos en una sentencia pueden revertirla y volverla a continuar muchas gracias abogado Heriberto Baquedano siempre tan fino y amable de atendernos y de aportarnos con este análisis de estos juicios en Nueva York usted juzgue pueblo hondureño nosotros le damos la información por el momento vamos a una breve pausa comercial la decisión del consejo nacional electoral de no hacer uso del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares durante las elecciones primarias en Honduras dejó con serios cuestionamientos al electorado del partido liberal quienes denuncian un fraude quieren imponer un ganador por encuestas cuando toda Honduras ha visto que otro soy ganador en urnas ahora sabemos por qué si se robaron las primarias tengan por seguro que se robarán las generales a defender nuestra democracia denunció el precandidato la presidencia por el partido liberal Luis Zelaya luego de que fuesen publicados sondeos a boca de urna que colocan como vencedor a Yanny Ross en tal hidalgo para Zelaya el fraude se montó desde el momento en que no se aceptó el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y asegura que las actas de las mesas electorales le favorecen precisamente este proceso electoral primario tuvo varios errores uno de ellos fue que el registro nacional de las personas falló al entregar la nueva identificación a todo el pueblo hondureño y no se cumplió con tiempos como lo habían prometido supuestamente también la Unión Europea Naciones Unidas y otros organismos iban a estar vigilantes de ese proceso ¿genera dudas en el pueblo hondureño? sí ¿genera dudas también en el movimiento de Luis Zelaya? también así que vamos a escuchar esta noticia que a tempranas horas de la mañana se dio a conocer el apoderado legal de Luis Zelaya salió a decir no es un fraude que ellos están denunciando y esta noticia es descartada no es un fraude el que están denunciando el movimiento de Luis Zelaya sino que se le creyó a estas encuestas de boca de burna y esto no les parece veamos por qué que nosotros profesionalmente manejamos los términos de otra manera lo que acá nosotros estamos denunciando no es el fraude porque aún no se ha comprobado ni tenemos datos que puedan indicar que hay un fraude electoral lo que sí hay es una tendencia mediática a través de una encuesta que dice que ganó un candidato del partido pero en este momento nosotros estamos plenamente seguros documentalmente que el ganador del proceso electoral interno del partido liberal es el movimiento recuperar Honduras liderado por el ingeniero Luis Zelaya bueno las autoridades del movimiento han dicho a la prensa incluso que nuestra nuestra expresión de que Luis Zelaya ganó las elecciones está basada en resultados en las actas que nosotros hemos logrado logrado recabar y bueno simples operaciones aritméticas diría yo no matemáticas en las que podemos solo sumar y restar y vemos que el porcentaje incluso de triunfo es alto es cerca del 9% de diferencia pero esto es basado en hechos en datos que están plasmados en las actas porque cada una de las mesas electorales tiene un representante del movimiento y esas actas pues cada uno de ellos se lleva una copia y el documento lo tenemos ahí o sea nosotros no podemos decir ahorita hay un fraude o el ganador es Gianni Rosentalo es Luis Zelaya con precisión documental porque el consejo nacional electoral no lo ha declarado todavía de hecho oficialmente no han contado ni han revisado una sola bueno y por otra parte le vamos a mostrar declaraciones que dio el aspirante presidencial liberal Luis Zelaya donde él comentaba en su momento sobre este tema referente que estamos tocando aquí en De Buena Fuente quiero agradecer a ustedes medios de comunicación porque se han convertido en veedores sociales son ustedes los que están transmitiendo la apertura de las urnas y el conteo transparente y son ustedes los que le están diciendo al pueblo duro que en las urnas liberales Luis Zelaya y el movimiento recuperado en todas van a producir la decisión que el pueblo duro requiere necesitamos procesos transparentes y dignos en el mundo en tercer lugar decirles que no tardan en salir y no tener encuestas de boca de urna Juan Boca de Urna es la boca de urna en la que se está viendo ahí frente al pueblo duro van a venir con una campaña de desinformación pero el pueblo está claro desde Quimistán hasta Atlántida Intimucá San Lorenzo Tegucigalpa Empira San Pedro Sula en Onancho Churutec en todos lados nos están llegando y están llegando esa es la mejor respuesta esa es la que está definiendo verdaderamente los resultados quiero agradecer a mi equipo cercano aquí que usted que será el próximo presidente del presidente a todos los que están en este momento contando los votos en cada una de las urnas que desde las 3-4 de la mañana de hoy empezamos para proteger los votos que hoy sabíamos nos iban a favorecer decirle al pueblo hondureño gracias gracias Dios está con nosotros Dios iluminó a Honduras y dijo no más corrupción en Honduras no más vínculos con el octavo de Honduras Dios ha dicho que Honduras ha sufrido mucho y que es tiempo de que cambiemos nuestro país gracias al pueblo y es que el problema fue que el movimiento llanista se proclamó ganador justo el mismo día de las elecciones ya para cerrar el día realmente esto es un problema porque creerle a estas encuestas a pie de urna genera en el pueblo hondureño algún tipo de dudas igual en los candidatos entonces el consejo electoral ha sido claro y dice no creerle a estas encuestas sino a los datos oficiales veamos lo que decía Yanni Rosenthal y esto es lo que da pie a todos estos problemas en el partido liberal si si todos creían que era imposible que yo fuera el candidato del partido liberal y solo unos pocos empezaron a creer y poco a poco este movimiento fue creciendo hasta hacerse el más grande y efervescente del partido liberal y concluir con esta noche que estamos hoy aquí si aquello fue posible si esto fue posible hoy le digo a todos aquellos que creen que el partido liberal está terminado a todos aquellos que creen que el partido liberal no puede volver a ser gobierno que creen que el partido liberal es muy pequeño les digo si esto fue posible eso otro también es posible y el partido volverá quiero decirles que hoy comienza la ruta del cambio yo igual que ustedes he sufrido las injusticias de este gobierno durante más de 11 años he sido perseguido encerrado desterrado sufrí lo que ustedes sufren los comprendo pero yo no me he quedado en el lamento no me he quedado yo únicamente sufriendo la injusticia he decidido luchar contra esa injusticia y hoy quiero invitar a todos los hondureños que me escuchan a que me acompañen en esta lucha contra la injusticia para lograr el cambio en Honduras para lograr que este gobierno que ha hecho tanto daño a este país que los ha hecho sufrir a ustedes por 11 años finalmente se vaya falta poco faltan 11 meses se mira la luz al final del túnel pronto en menos de un año este partido liberal esta bandera rojo blanco y rojo va a estar flameando en casa presidencial y andrán cambio bueno asimismo también le mostramos declaraciones que ha dado Omar Rivera donde él comenta que deben de permitir revisar las maletas electorales a todos aquellos candidatos que muestran dudas en este proceso la forma la forma más sencilla de evitar cualquier tipo de duda sobre el escrutinio es que el consejo nacional electoral lo haga con la participación de los representantes de las distintas corrientes aquí no hay que inventar el agua tibia aquí si la autoridad electoral permite que los representantes de los distintos movimientos tengan ahí un veedor un supervisor van a garantizar que la gente tenga confianza que el resultado ahí del escrutinio está íntimamente ligado con la decisión del pueblo hondureño expresado en las ciudades ojalá que todo sea transparente también Luis Zelaya dijo que no le dejaban revisar todas las maletas porque estaban en diferentes lugares así que ojalá que el consejo electoral realmente demuestre al pueblo hondureño que se pueden hacer las cosas bien que pueden solventar todos estos problemas para las elecciones generales y que no haya dudas ni en los candidatos ni en el pueblo hondureño las encuestas a boca de urna pues es una parte también de los medios de comunicación de algunos candidatos a elección popular que salieron desde el mismo día de las elecciones a proclamarse ganadores y esto generó un gran problema no solo fue Yanny Rosentas sino también en el caso de algunos otros candidatos que ya a diputados o a las alcaldías que dijeron ser ganadores desde antes que el consejo electoral diera los datos así que el mensaje que queda Evelyn es que creámosle al consejo electoral que es el que puede dar los datos finales ya si los candidatos tienen algún problema pues reclamarle al consejo electoral si el consejo electoral no resuelve estos problemas o las dudas que tengan los candidatos hay un tribunal de justicia electoral que es un ente encargado ahora de recibir todas estas denuncias que el consejo electoral no resuelve en última instancia también está la corte suprema de justicia para poder solventar los problemas que generen las elecciones o las dudas de los candidatos si no concuerdan en los datos que ellos tienen con los del consejo electoral así que Evelyn vamos a una pausa comercial así es Taneida nos vamos a una breve pausa comercial saludamos a todas las personas que se mantienen conectados con nosotros aquí en De Buena Fuente breve pausa comercial ya regresamos llegamos al momento de las conclusiones y nuestro primer tema juicios en Nueva York desencadenan ola de señalados en Honduras se reanudó precisamente este juicio este lunes y hay importantes datos que darle a conocer al pueblo hondureño precisamente voy a leer textualmente un tuit en el que se vuelve a mencionar al manatario Hernández y a Pepe Lobo la conclusión es que si este lunes hay señalamientos contra altos funcionarios hondureños específicamente se menciona al expresidente Lobo y al actual manatario Hernández por declaraciones de David Lionel Rivera Maradiaga en los Estados Unidos él es un ex cachiro a quien supuestamente los manatarios se habrían protegido y dio a conocer que no lo extraditaron que no lo investigaron que lo dejaron traficar con drogas en Honduras hasta que él decidió entregarse así que es una información correcta este lunes hay ola de señalamientos también en estos juicios en Nueva York pero tenemos otro importante tema con el cual concluir Evelyn así está Neida por otra parte el aspirante presidencial Luis Zelaya no anunciaba fraude lo que él comentaba es de que no hay que creer en las encuestas boca de urna uno tiene que creer en los resultados que da un consejo en este caso el Consejo Nacional Electoral en este tipo de procesos que se vive en el país como el que se vivió el día de ayer esa fiesta democrática el 14 de marzo donde todos la pudimos celebrar donde todo el pueblo hondureño fue a ejercer el sufragio ¿da Neida? y Luis Zelaya necesita que el Consejo Electoral le deje revisar las maletas electorales porque incluso hubo una reunión con el Consejo Electoral tienen que entender que fallaron en muchos sentidos y que tienen que ser transparentes con estos candidatos a elección popular en cuanto a dejarles ver todo el material electoral y así que no queden dudas de si todo fue transparente o no la sociedad civil incluso también ha pedido que se deje todo ese material electoral accesible para estos aspirantes y no haya ningún problema porque todo tiene que solventarse y unas elecciones generales tienen que ser las más transparentes de la historia de Honduras para que el pueblo hondureño al fin cambie esa percepción que tiene de corrupción hasta en los procesos electorales con eso nos concluimos hoy gracias por acompañarnos siempre déjenos sus comentarios en Facebook o TV Honduras donde estamos transmitiendo completamente en vivo si nosotros aquí aclararemos todas sus dudas buenas noches también a Evelyn Sosa buenas noches a Neida muchas gracias por su fiel sintonía con De Buena Fuente los dejamos con nuestros compañeros de 10 para que sea el tanto de todo lo que acontece en el mundo deportivo con los viernes